Marcos de realidad aumentada para incentivar una causa social. Sí, lo hizo UNICEF, donde se buscaba que por medio de la realidad aumentada más personas utilizaran y conocieran esta hermosa causa para ayudar a más personas. Si quieres que tus estrategias sean virales y tengan un mayor alcance, contáctenos para hacer que tus estrategias se vuelvan virales.